¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Yo soy Oscar Adrián del Río. Y el día de hoy, ¿qué me vas a hacer? Sí, pues vamos a ver los resultados, cómo quedan. Es el primer video del año para que vengan con mi amigo Joshua, los hijos siempre se van a ver este proceso. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Miren nomás, me encuentro en Studio 70 con mi amigo Joshua. ¿Cómo estás? Hola, hola. Aquí Joshua Durán, el correo de los famosos. Platícanos un poquito, ¿ya has estado con Chilli Zárraga? Así es, con jugadores del Atlas, con los de Kudai. Pues ya se me olvidó el nombre de tantos artistas que he estado haciendo. Y los que quieran así, los que quieran cortarse su cabello. Entonces, ¿dónde te seguimos? ¿dónde te buscamos? Así es, pueden agendar su cita en Studio 70-Yosua. Y en Facebook también, en Studio 70. Ahí para que les hagan un cambio de luz. Tenemos servicio de limpieza facial, de color. Que ustedes ojapen y saben. Excelente. Y el día de hoy, ¿qué me vas a hacer? Vamos a hacer algo, un poco de textura. Un desvanecido en tendencia. Y pues vamos a ver los resultados, cómo quedan. Así es, para que vengan con mi amigo Joshua. Que la verdad, se la rifa siempre. Studio 70, patrocinador oficial, por supuesto, de aquí del canal. Que vamos iniciando, Joshua. Es el primer video del año, contigo. Que se lo estén pasando increíble, algo que les quieras decir. Acuérdense que un corte, un estilo diferente cambia todo. Y en el tercer año, con el pie derecho, pues hay que empezar con un cambio de look. Como lo va a hacer aquí nuestro amigo Oscar. Así es, por supuesto. Así que ahorita van a ver este proceso. Miren nomás, mi gente, cómo quedé. Gracias a mi amigo Joshua Durán, el marbero de los famosos. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí dejándote guapo para este 2024. ¿Qué te pareció? Aquí con mi sobrina también quedó. También estuvo apoyando. Este cambio de look. Para que me viera así de bello. Así es. Me platicabas que esto es una nueva tendencia. Así es, una tendencia que lleva textura, pigmento. Ya ves que estaba algo explosivo y al final logramos controlar esto. Así es. Y bueno, pues ya miren nomás cómo quedó este cambio. La verdad que muy agradecido, Joshua, porque la verdad te la rifas demasiado. Espero que este año todos tus deseos, tus metas y esta remodelación que estás haciendo. Por cierto, estamos estrenando. Así es. Estamos estrenando aquí en este estudio. La capa aquí la estrenaste el día de hoy. Mira, la capa de Estudio 70, la oficina. Así es, me tocó estrenarla. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Estudio 70. Y ahora te toca el cambio de imagen a la princesa. Sí, sí, sí. Dale, muchísimas gracias. Yo soy Oscar Adrián del Río. Y recuerda suscribirse y darle like. ¡Chau! 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 ¡Chau!